Esta avenida La Paz, aquí es México, el Cingo, Antigua, Guadalajara. No sé si alcanzan a ver este corte, pequeño corte que tenemos aquí. Está muy leve. Esta pequeña línea. ¿Sí lo ven? Sí. Este corte ustedes lo pueden apreciar aquí, desde la esquina, y se alcanza a diferenciar perfectamente. Es lo que todavía queda del puente, por así decirlo, por la parte de arriba. Bueno, de lo que es la última ventana para yendo a la gasolinera, de esta ventana hasta el corte, era la rampa del antiguo Guadalajara. Teníamos torres, teníamos miradores, y de la caseta hacia atrás, que son como dos o tres metros, era la rampa de México, el Cingo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Rellenan un poco que queda. Aquí se le decía a la aduana por el paso de mercancías. ¿Qué es lo que hacen? Rellenan. Emparejan de aquí hasta México, el Cingo. Y en este caso, se construye calle Aduana. Ya no era la aduana, era la calle Aduana. Y a partir de ahí, empezó la localización en México, el Cingo. Por eso se dice que la une, porque realmente no lo dividió de aquí a allá, es México, el Cingo es otro municipio, por así decirlo. Sino que lo integró a la ciudad, a la zona centro. ¿Sí? ¿En qué momento deja de ser una leyenda? En el 2016. Esta tubería que tenemos aquí es tubería del CIAPA. ¿Sí? El CIAPA estaba haciendo remodelaciones de las tuberías. Los cortes que ahora son ventanales los hizo el CIAPA para remodelación de sus tuberías. Las entradas que tenemos, esa primera parte, un corte se hizo para cambiar tuberías. En la iglesia, ya sabían que estaba aquí el puente, porque hay datos históricos de la existencia del puente, pero no sabían en qué estado estaban. Aprovechan esos cortes, meten maquinaria y redescobren. Y en 2016, los accesos al puente llegaban hasta este arco. Para 2018, se continúan haciendo investigaciones de los otros dos arcos, y se encuentran, y ya están los cinco completos. Fue en marzo, el 24 de marzo del año pasado, que se abre como museo. O sea, que ya tenemos un año de que está bien. Entonces, algo nuevo para nosotros, de 1798. Si ustedes preguntan ahí afuera, mucha gente no sabe que existe el puente. Hay gente que cree que son túneles, y que vamos a salir a la catedral, pero esa es otra historia, ¿verdad? Falta que se descubra eso. Ya hay muchas publicaciones. Como en Puebla, que están todos los túneles. Así es. Nada más, Kiki, pues yo supongo que por la seguridad, pues no los han... Sí, porque no están como en esos túneles, porque estos eran conductores de agua y era más difícil. Bien, estas son las posibles capas en las cuales se pudo ir cubriendo, por eso quedó enterrado. Es la caseta donde nos registramos, primer arco las escaleras, segundo arco la maqueta de Robo Padilla. Estamos ubicados en este, que es el tercer arco. Vamos a visitar cuarto y quinto arco, que son estos dos. Este es el más ancho de todos. ¿Tú vas a estar en un momento? Todo bien, todo bien. Todo bien, vamos a pasar al cuarto arco. Perdón, ¿todo aquí en esa maravita? ¿Pasaba gente? Eso ahorita se lo explico de este lado. Sí, pero vamos a ocupar para... Ahorita les voy a explicar por qué está de esta manera. Muy bien. Estamos ubicados en el cuarto arco del puente de las damas. Todos los arcos son originales. Me haría el favor de levantar la mano aquí. Sí, sí, ¿ve dónde está? ¿En dónde empieza el arco? Aquí. Es todo esto los 12 metros hasta esta parte de aquí. ¿Sí lo ven? Son las luces amarillas. Son los 12 metros. Todos los arcos miren exactamente lo mismo. Y esto equivale, por ejemplo, al ancho de la calle. Estamos en plena calle. En plena calle. Por eso se pudo rescatar, porque quedamos a ras de calle. Les dije que los materiales eran piedra chilunca, piedra volcánica. ¿Cierto? Todo lo que vamos a ver de ladrillos es parte de la urbanización. Es que invade al puente. Prácticamente esa tubería ya no es en existencia. El puente tiene 223 años. Permaneció enterrado 80. Han pasado carros, camiones, autobuses. Y el puente sigue de pie. ¿Se acuerdan de los temblores que tuvimos el año pasado? Sí. Vino protección civil. Yo creo que estamos más seguros arriba del puente que cualquier otro estupe. Si tiene 224 años, quiere decir que lo que está bien hecho, perdura con el tiempo. En este arco especialmente se encontraron vestigios, ollas, monedas. Y se van a montar dos galerías. La primera galería está del lado del arco de color azul. El color azul si vemos que viene en esta dirección porque está representando lo que es el arroyo del arenal. Que obviamente llegaba hasta la casa de independencia. ¿Cierto? Por eso es el color azul. Tenemos el barandal y una pared con luces. En ese muro es donde se van a montar galerías. Se van a poner pantallas. Se quiere hacer más interactivo. En frente tenemos dos paneles de información adicional que ustedes pueden leer al final. Esa galería llega hasta lo que es el estacionamiento de la gasolinera. Mientras que esta gasolinera... Perdón.